Una semana después del lanzamiento de Renacimiento, todos son problemas para Beyoncé. A las acusaciones de plagio se le suma ahora una nueva reclamación para cambiar una de sus canciones del álbum que sacó en 2013. Casi 10 años de espera, 16 canciones y 3 problemas en menos de una semana. Rhyna Sands, el último disco de Beyoncé, ha salido a la luz cargado de polémicas. Primero fue con Hit It y la ofensa a los que sufren espasmos musculares. Poco después, este sospechoso parecido... Era reclamado por la cantante Kelly's, que indignada, le acusó de robo. Un simple la-la-la... Plagio, inspiración o mera casualidad, que ha hecho que Energy sea la segunda canción del disco sometida a cambios. La última que ha aprovechado la coyuntura ha sido Mónica Levinsky, la exbecaria de la Casa Blanca que se vio envuelta en un escándalo sexual con el entonces presidente Bill Clinton en los 90. Publicaba en Twitter, um, ya que estamos en esto, una indirecta muy directa que hace alusión a la canción Partition de 2013, en la que una letra bastante explícita alude a su relación con Clinton. Para esta última polémica, aún no ha habido una respuesta de la cantante. Tres escollos antes de que los fans hayan tenido tiempo de aprenderse las letras del último disco de una renacida Queen B. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!